Sí, gracias señores, en los estudios de TV Ciudad, una de las cinco personas más influyentes del país. Vamos al tema de presentación y hablamos enseguida con él. En plena crisis y recesión económica mundial, José Mujica sale a pedirle a Doña María y a Don José que compren acciones de las empresas públicas. ¿Estamos todos locos o solamente somos nosotros? Nuestro invitado de hoy creo que nos acompaña en el estupor. Es el secretario ejecutivo del PIT-CNT. Un aplauso bien grande para Juan Castillo que a diferencia de otras figuritas del PIT-CNT sí tiene tiempo para venir a Reporte Descomunal. Juan, muchas gracias, bienvenido aquí a Reporte Descomunal. Por favor, es un gusto. Ya vamos a hablar un poco de las empresas públicas y las cotizaciones en bolsa. Estuvimos escuchando tus declaraciones, no es algo que te agrade demasiado. No, 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 me cuesta, me cuesta bastante. Cada vez más. Pero antes, hablemos de otra cosa. La calle dijo que si llega al gobierno va a recortar el gasto con una motosierra. ¿Alcanza con la olla el martillo para tener ese embate o va a haber que recurrir a otra herramienta para luchar contra la motosierra de la calle? Va a ser difícil, ¿no? La competencia va a ser un poco desde las raíces con las tecnologías. Pero lo cierto es que los dichos de la calle no son hechos en broma. Lo está diciendo en serio en la campaña electoral. Está diciendo que nos va a sacar todos los avances que en materia de derecho social han tenido los trabajadores y los jubilados pensionistas del país. Después tiene la facilidad también en medio de la campaña revertir y decir una cosa distinta. Pero se las va a ver feas, de todas formas, si es que quiere quitarnos algunos derechos que hemos vuelto a conquistar. Bien. La calle, por un lado, está en contra de la negociación colectiva. Mujica dice que a la economía hay que entrarle lo más a la derecha posible. Gane quien gane va a estar complicadito, ¿o no? Está complicado. Con alguno va a ser más divertido que con otro. Eso es cierto. No, no, de divertido, para divertido tuvimos avalles. Así no fue también. Así no fue. Pero bueno, la campaña electoral tiene estas cosas, se sacan lascas. Ojalá que empezaran a revertir la campaña electoral y a ponerse cada vez más de la izquierda. A ver, si yo gano, daría esto a los jubilados. Si yo gano, le otorgaría esto a los trabajadores o a las mujeres o a los jóvenes. Pero los primeros indicios de la campaña electoral están marcando de que a cuál quiere sacarnos más cosas. No creo que después de haber hecho esta experiencia, nosotros efectivamente generemos un país con las condiciones para que quiten los derechos. Y esto ya no va a ser muy en broma. La vamos a tener que tomar bien en serio los trabajadores y el pueblo uruguayo para defender las conquistas. El ser humano en realidad, la característica que tiene es que le cuesta asumir los cambios. Pero una vez que se mete en los cambios, que se involucra, es muy difícil que alguien se acostumbre a vivir peor. Y bueno, esas son las opciones que estamos teniendo por delante. No, pero más tarde nos acostumbramos, que nacemos a que nos morimos a la inflación y cada año lo que ganamos vale menos que el año anterior, más o menos. El PIT se latea hace poco, hace una especie de operación memoria. Para, con movilizaciones, para recordar un poco, para oponerse a la política neoliberal de los noventa. Y esto es único en el mundo, ¿no? Hacer paros retroactivos, o sea, por lo que pasó en los noventa. Yo me imagino que en el 2015 van a hacer paro porque Bodnia está en una zona franca y no generó tanta fuente de trabajo. ¿Cómo es esto del paro retroactivo, Juan? No, la operación memoria que está haciendo el movimiento sindical está claramente ligada a meter al movimiento sindical y a los trabajadores en medio de la campaña electoral. El movimiento sindical, los sindicatos, el PCNT no pueden hacer campaña a favor de ningún partido político. No podemos hacer campaña a favor de algún candidato porque somos conscientes de que representamos al conjunto de los trabajadores independientemente de lo que piense. Ahora, por delante el país ahora tiene una sola definición. Son dos proyectos de país totalmente distintos. O continuamos por esta senda de cambios que algunos hubiésemos preferido más acelerados y más profundos y tener más conquistas, pero nadie niega que han habido cambios. Y otros están prometiendo a la campaña electoral volver a la década del noventa. No porque lo digan de esa forma, sino porque nos ponen al mismo candidato que ya lo hizo y que lo quiere volver a hacer porque además... Es el de otro candidato, ya lo hizo y se puede volver a hacer. Sí, pero como él no está, este está ocupando su lugar ahora también. Y lo cierto es que, a ver, si su compañero de fórmula, el doctor Larrañaga, que se abrazó emocionado el 28 de junio, le dijo dos días antes que la peor expresión de derecha para el país y lo más regresivo que nos podía pasar era que ganara la calle y la calle ganó... Ah, pero quedó tan lindo el abrazo, Juan, que fue tan emotivo. Quedó lindo, cierto, tierno. Era un final de teleteatro, ¿no? Viste que se vieron peleando durante todo el teleteatro, tres o cuatro meses, pero al final el muchachito y la muchachita, no sé quién era quién, pero los muchachitos se abrazaron acá. Pero bueno, lo que hay que recordar es eso, que hay un proyecto de país regresivo que se aplicaba a políticas neoliberales, ¿qué es eso? No tener derechos sociales, no tener derechos a la organización colectiva, recortar las libertades públicas, eso no queremos los trabajadores. Por otro lado, ustedes están apoyando la candidatura de Mujica, ¿no? Desde el Partido Comunista, digamos. Y seguro escuchó las declaraciones porque se hizo comentarios sobre comprar acciones. ¿Usted conoce mucha Doña María y mucho Don José que salga a comprar acciones en la bolsa? ¿Esa es la clase obrera de este país, compradora de acciones? Es que estamos tan bien que la gente ya no sabe dónde invertir, ¿no? Uno sale a la calle y ve a la gente con un signo de interrogación en la cabeza cuánto está el dólar, cuánto está el euro, qué compro, qué conviene más. Y bueno, apareció esta magnífica ocurrencia de José Mujica de que ir al supermercado y siempre sobra un cambio, un peso siempre sobra. Bueno, ¿qué tal llevarme algunas acciones de Ancap, otra Dute, otra de Antel? Usted, si tuviera que elegir ahora, por dentro del movimiento sindical, ¿sabe cuáles son las empresas que están mejor? Si tuviera que comprar de una, ¿de quién compraría? El puerto, el puerto. ¿Puerto? El puerto es lo más grande que hay. Está siempre ahí. Te lo hice porque siempre fue portuario. Pero fíjate en un montón de cosas que tiene, atractivo turístico, estar ahí frente al mar, tener una cosa, poder pescar, poder tirar un gote al agua. Cada tanto es bueno tirar gote al agua. Hay pila de cosas importantísimas que me parece. Bueno, yo invertiría en el puerto. En el puerto. Mujica dijo que una de las ventajas de que Doña María y Don José compraran acciones era que iban a poder controlar la finanza de los estados, desde el estado. Es medio raro ese argumento. No, medio raro y no. No, aparte que vamos a tener un sindicato de contadores de empresas públicas. Sí, a ver, no hay historia en el Uruguay de eso, ¿no? Capaz que colocado en el medio de la campaña electoral y entusiasmado con lo que pasa en las bolsas de valores del mundo, bueno, a ver, esta bolsa de valores chiquita, reseca, ahí metida en la ciudad vieja que nadie sabía que existía, ahora se propone, a ver, que las empresas coticien acción y que la gente pueda comprar. No es real, no es un planteo real. No es real porque no creo que existan las condiciones. La Constitución de la República no le permite hacer eso. La carta orgánica de cada empresa pública no permite que se coloquen acciones. Y además, el movimiento sindical, los trabajadores y el 73% del pueblo uruguayo defendió las empresas públicas en mano del Estado. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo. El socio en que la campaña electoral, mi compañero, se equivocó y nosotros no vamos a... ¿Se ha pidido disculpas? No. ¿O se ha admitido el error, digamos? No, no, no ha admitido error. Nosotros vamos a tener una reunión dentro de poco con el hombre de la bolsa, ¿no? Con el presidente de la Bolsa Valores que nos pidió una reunión para explicar nomás los contenidos. Vamos a ir a escucharlo respetuosamente y después analizaremos eso. Bien. A propósito de esto, les voy a proponer un ejercicio para despedirlo a nuestros monitores gigantes. Les voy a mostrar tres titulares de diarios que van a salir en el futuro. ¿Cuál es el que menos les agradaría a Juan Castillo? El primero dice, empresas públicas cotizan en bolsa y se funden como los bancos estadounidenses. La segunda dice, empresas públicas cotizan en bolsa y hay que hacer otro previsito en contra de la medida. Y el tercero dice, empresas públicas cotizan en bolsa y la calle le ofrece el Ministerio de Economía a Mujica. Prefiero el segundo. El segundo, que el pueblo nuevamente... Y nosotros tenemos experiencia en juntar firmas y hacer previsito, así que bueno, hay que estar entrenando otra vez a la piscina y nada más. Bueno, Juan Castillo, un placer haberlo tenido acá. Muchas gracias por sus minutos, que son muy valiosos, lo sabemos. Vamos a un corte, son contados segundos y ya volvemos con más reportes comunales.